Sí, mira, Mario Luis, informarle a todos los trabajadores de Aguascalientes que a partir de mañana, primero de mayo, se elimina la cuota de administración de los créditos de Infonavit. Si de por sí ya los créditos de Infonavit eran los más baratos del mercado, actualmente con la eliminación de las cuotas de administración, que era aproximadamente el 1% anual del monto total del crédito, pues ahora serían más baratos los más baratos del mercado. Todos los nuevos créditos, todos los créditos que se originan a partir del día de mañana, primero de mayo, arrancaríamos el día 2, día laboral. Todos los créditos nuevos se eliminan las cuotas de administración en todos los créditos de Infonavit. Entonces, si anteriormente, a raíz del nuevo esquema de crédito en pesos que arrancó en mayo del 2021, ya éramos los más baratos del mercado, contra cualquier crédito hipotecario bancario, ahora lo somos aún más. Entonces, el Infonavit se consolida como la mejor opción para los trabajadores. O sea, un número serían los créditos que se generen a partir del 1 de mayo del 2024 en adelante. Ya para todos los créditos, todas las líneas de créditos, se elimina la cuota de administración. Sí, mira, por ejemplo, actualmente ya se eliminaría más o menos un promedio la cuota de administración. Es 1% anual del saldo total. Entonces, pues es una cantidad importante. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un crédito de 800 mil pesos, pues estamos hablando de que alrededor de 800 pesos al menos al mes pagarían los acreditados. Entonces, pues es un gran beneficio. Gracias. Gracias. Gracias.